sí, me lo dijiste pero bueno, estas son las cosas de los programas en vivo sí, no, absolutamente la televisión en vivo, todo una cosa simpaticísima la internet, la internet se cayó no sé, se cayó no pasa, pero que esas cosas pasan esas cosas pasan, no pasa nada gracias, mira me hablabas de tu mamá, me decías algo sobre tu mamá yo te pregunté que si te sentías orgullosa de lo que estabas haciendo y me dijiste que sí, sobre todo porque lo habías hecho cuando habías querido y con quien has querido y luego me hablaste de tu mamá y ahí me quedé he tenido la oportunidad Limara también, de que mis padres estén aquí conmigo, o sea, mi mamá y mi papá vean nacer a su nieto, su primer nieto y eso para mí fue un deseo que yo, vamos que quería muchísimo y se me dio, se me cumplió tuve mucha suerte bueno, yo voy a aprovechar ya que estás hablando de tu mamá para presentársela a todos y lo que ella siente y cree de su hija Giselle Gigi como la llamamos toda la familia vecinos, amigos no deja de sorprendernos llegué a España por ella y por su esposo y me encuentro con una Giselle que era un terremoto pura energía parecía haber estado embarazada toda su vida con esa fuerza estuvo a su pago un niño precioso no, es porque si a mi nieto o a ella le digo Gigi eres una madre especial no te quedes dudas siempre estás al pendiente no te has quejado en ningún momento de nada has sido valiente sé que vas a educar a un hombre a un padre de familia a un buen ser humano yo soy tu madre que te adora lo sabes no dejaré de hacerlo nunca tienes un pedazo de mí muy grande sabes que daría la vida por ti sin 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 pensarlo así que un beso grande te adoro mi niña te quiero te admiro realmente eres un gran ser humano y nada aquí está tu madre mira que yo venía preparada yo decía yo no sé a quién me voy a entrevistar a ella no voy a llorar qué mujer tan dulce qué linda mi mamá te quiero mami mucho de verdad para mí ha sido un sueño que ellos estén acá eres su única hija soy hija única ay dios y eso qué crees tú vas a ser mamá de un solo niño o desearías es muy pronto preguntártelo pero bueno te lo pregunto pues no lo sé porque tengo ¿sabes? esto de que ahora yo estoy tratando de hacer mi carrera aquí ser mamá verme como mamá construir mi familia y tal y hay momentos que sí que sí es que es tan bonito este sentimiento de cuando estabas embarazada o al menos yo lo recuerdo como algo tan bonito que a veces no sé si es que quiero volver a eso o si también deseo bueno a una hermanita para Pau y tal pero pero no lo sé ahora mismo es un poco complicado tu esposo no te preocupes que no la voy a convencer de esta locura que he hecho yo de tener cuatro yo sinceramente hay que esperar hay que esperar porque cuando yo tuve a la primera yo ni siquiera tenía pensamiento de ser madre en ese momento luego tuve a la segunda tampoco quería luego tuve a la tercera creo que ha sido la única vez la única vez que he dicho sí quiero este embarazo voy a salir y de pronto cuatro entonces ya te preguntaba porque bueno por lo regular las personas que son únicos hijos siempre tienen como esa cosa de ay hubiese querido tener un hermano etcétera pero bueno es muy pronto es muy pronto yo no yo era demasiado lo siento pero yo nunca quise tener hermanos eras muy egocéntrica no te lo puedo creer en serio no 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 mi mamá y mi papá eran míos muchachas está divinísimo discutir con los hermanos de vez en cuando Giselle lo que sí me hacía pasar por gemela me hacía pasar por gemela eso me hubiese gustado ser gemela bueno yo fui una gemela yo fui gemela pero no permití que mi sí con este tercer embarazo descubrieron que yo tengo en mi ovario derecho un teratoma